Rai, Argentina Rai, Argentina Rai, Argentina Rai, Argentina Rai, Argentina Rai, Argentina Rai, R-A-E Rai, Argentina Rai, Argentina Hola amigos, esto es Rai, Radiodifusión Argentina al exterior Salud les amis, vous écoutez Rai, Radiodifusión Argentina vers l'exterieur Hello friends, this is Rai, the international service of the Argentine radio Hello friends, here is Rai, the international service of the Argentine radio Hello friends, here is Rai, Radiodifusión Argentina para el exterior Hello friends, this is Rai, Radiodifusión Argentina al exterior Salud les amis, Rai, Radiodifusión Argentina al exterior Radiodifusión Argentina, Radiodifusión Argentina al exterior Rai, Radiodifusión Argentina al exterior Gadimoque放送局です This is the IMF 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 ¡Gracias por ver el video!